La Comisión Federal de Electricidad señaló que hasta este miércoles restableció el 63 por ciento del suministro eléctrico afectado por el huracán Agata a su paso por el estado de Oaxaca. La empresa productiva indicó que las fuertes lluvias y vientos que generó el fenómeno meteorológico en Oaxaca afectó a 72.158 usuarios, de los cuales el 63 por ciento ya cuenta con energía eléctrica. Destacó que con labores ininterrumpidas conforme a sus protocolos de atención de emergencia, la CFE restableció el suministro eléctrico al 63 por ciento de los usuarios afectados. Asimismo, mencionó que en el estado de Veracruz se vieron afectados 4.355 usuarios, quienes ya cuentan con el servicio de energía eléctrica al 100 por ciento. Aseveró que los usuarios afectados representan menos del 2 por ciento del total de consumidores en los estados de Oaxaca y Veracruz. Recalcó que personal de la Comisión Federal de Electricidad continuarán los trabajos hasta restablecer a la normalidad el servicio de electricidad a los usuarios afectados. Para la atención de la emergencia, señaló que se han dispuesto un total de 1.324 trabajadores electricistas, 231 grúas, 412 vehículos, 45 plantas de emergencia, 17 torres de iluminación, dos vehículos todoterreno y dos helicópteros.